Bueno, estamos aquí con Friquitini y vamos a ver si podemos hablar con los chicos de Todos tus muertos. Lo tenemos aquí a Pablo, adentro lo tenemos a Fidel. Vamos a acercarnos. A ver, a ver, si esto es radio en directo. Cuidado. Hola, pequeña entrevista para el CNM de Ciudad Deia. ¿Qué está parecido al público de Barcelona? Uy, muy prendido. La gente estaba muy cañera, muy prendido. Me encantó, me encantó la gente de esta noche. O sea, os espera una gira europea bastante movida, ¿no? Sí, hicimos, esta es la tercera, hicimos Berlín, Ámsterdam, ahora Barcelona, mañana viene Vigo, luego viene San Sebastián, Sevilla, Madrid, Aranda del Duero, creo, ¿no? Sí, sí, o sea, viene cargadita la agenda, ¿no? Y Vigo, y Vigo. O sea, la agenda viene bien cargadita, ¿no? Sí, hasta el 19 de agosto estamos aquí. Hasta el 19. ¿Y qué motiva para seguir 30 años y dándole caña y caña y caña? Es que no podíamos seguir separados, no podíamos seguir sin tocar. Había que hacer los arreglos y ponerse a tocar, así que bueno. Más ahora, que bueno, nos falta el guitarrista porque falleció. Así que con más razón, ¿no? Él hubiera querido que hubiéramos seguir tocando, así que... Esta gira como un homenaje a él. Sí, también, también, siempre. Siempre que tocamos un homenaje a Horacio, a Horacio Villafañe, sí. Vale. Bueno, te agradezco mucho y esperemos vernos pronto, que no pasen tantos años. No, no, no va a pasar, no va a pasar tanto tiempo, sí, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar con Fidel Nadal para ver qué novedades aquí en este gran show de Barcelona. que ha sido un show espectacular y la verdad que es muy fantástico. Estamos aquí justo en el backstage y esto es por una espectacularidad. Y bueno, a ver cuándo se motive y cuándo ya enseguida, ¿eh? Chao. Ahí, no hay los muchachos que están saludando. ¿Y cinco minutitos? Cinco minutos solamente. Hola, ¿cómo te va? Bien. Bien, bien. Enfocarlo, mirá que es muy alto, más alto que lo. Fantástico show en Barcelona, ¿eh? Muchas gracias. ¿Esperabas el público así encendido, como ha sido? No, no, no. Venía, era una apuesta, venía a ver qué pasaba. Bueno, el público parece, y la gira europea está bastante movida, ¿no? Sí, pero como nos recibieron en Barcelona fue único. ¡Ajá! 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 ¡Sí, vamos! O sea, como si fuera en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica, todo Latinoamérica, o más todavía. Sí. Después de tantos años, estamos muy contentos. Muy contentos, ¿no? Y ahora seguirán para todo el resto de España, ¿no? A Vigo. A Vigo. Después de San Sebastián y seguimos, sí. Y esperemos que no tarden tantos años como la otra vez, ¿no? Seguro que nos vamos a volver este año o el año que viene. Exactamente. Eso estaría bueno, ¿eh? La verdad que espectacular. Y nosotros, ¿cómo hacéis para estar dando tanto caña luego de 30 años de trayectoria? Bueno, es nuestra forma de ser. La pasión y el amor, por lo que uno hace, que es lo que, bueno, nos trajeron hasta acá. Más que, quizás, más que el talento o el estudio. Bueno, la dure está un poco de todo y la constancia, ¿no? Sí, sí, sí. Constancia, perseverancia, pasión y amor. Entonces, como vos dijiste hace 30 años que empezamos, entonces ya somos como una especie de extinción y somos conscientes de eso. La manera que nosotros hacemos show y sentimos la música hoy por hoy ya no es tan así. Entonces, conservamos eso de aquel tiempo hasta este tiempo y la gente se le transmite, ¿viste? Se le transmite la energía. Entonces, se crece la energía y, bueno. ¿Y un mensaje para los chavales que comiencen con la música y quieran progresar o seguir? Lo dicho, hay que perseverar. Como todo, es fácil y difícil a la vez. Entonces, lo único que hay que hacer, si te gusta esto, como dijimos antes, es ser constante y nunca abandonarlo, nunca. Bueno, te agradezco por estos minutitos. Sé que la gente está muy apretada. Pero bueno, y la próxima entrevista, si te da tiempo, te invito al programa de radio que venga. Me encantaría, en serio. Muchas gracias por estar y por este momento. Muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, objetivo cumplido. Hemos hecho la nota a todos tus muertos, a Fidel y a Pablo. La verdad, aquí vemos un ambiente espectacular, camaradería muy buena y el objetivo cumplido. Fliquitín siempre cumple. Y esto ha sido fantástico, fantástico. Gracias. 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 Gracias.